¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Mari Sims, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Mi Vida. Estamos en el primer día de primavera y lo vamos a celebrar pues de una forma muy bonita, ya que mi padre ha terminado de arreglar la casa, que como os comenté en episodios anteriores estaba hecha un desastre, pues mis padres han decidido invitar a mis abuelos y a mis tíos a que pasen el día para celebrar pues que ya estamos en primavera y para hacer una barbacoa y vernos todos porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Así que ese va a ser el plan de hoy, deciros que las amiguitas de Mari han desayunado y ya se han ido a sus respectivas casas, así que todo estupendo. Os voy a comentar que aunque estas cosillas que os voy a enseñar no están realmente en mi casa, pues las he puesto para que podamos disfrutar de un día en barbacoa. Vamos a aprovechar esta zona del jardín, que bueno pues ya que la tenemos y va a venir la familia pues vamos a sacar partido, ¿no? Aparte de la mesa de zumopon que yo la añadí, pues he puesto una mesa para comer y una barbacoa para que disfruten pues de unas buenas hamburguesas o algo así rico que haga mi madre, claro que sí. Y también de unas barras para jugar para Mari. Y nada, pues eso ha sido lo que he añadido y es que me encanta, mirad qué bonito con la nieve, es tan bonito de verdad. Amo Windenburg, mis padres están viendo la tele. Mirad, están viendo, pues no sé si están viendo las noticias, mirad, sí están viendo las noticias y Mari y su hermanito pues están aquí en la habitación. Mari no está haciendo absolutamente nada, yo creo que está viendo las fotos, no lo sé, a ver. ¿Qué cara tienes, hija? Bien, está contenta, va a jugar con Mino. Sí, mira, pues vamos a acariciar a Mino o algo, va, acaríciale y tenemos a mi hermanito que estaba jugando a los bloques. Miradle, está él muy contento jugando con los bloques y Mari pues acariciando a Mino. Bueno, pues no vamos a demorarnos mucho más porque son ya las 11 de la mañana y voy a hacer que mi madre pues haga una llamadita y hable con mis yayos y con mis tíos porque ya están de camino. Así que pues nada, vamos a llamarles y vamos a ver por dónde van. Charlar con la yaya, por ejemplo, y que nos diga la yaya por dónde van porque ya deberían de estar a puntito de llegar. Así que nada, vamos a dejar que vayan haciendo camino a la familia durante su viaje y en cuanto les tengamos por aquí, nos vemos chicos. Ya tenemos aquí a la familia, han venido los yayos, los tíos, mamen, incluso se han traído a Lucas, el perrito que no sé si lo habréis visto, luego lo enseñaré, va por ahí corriendo loquísimo, es un perro muy nervioso y ya ha crecido. Y bueno, pues por aquí tenemos a mi mamá que ya está dándole un abrazo súper fuerte a mi yaya, recibiéndolos como se merecen. Mi padre no sé por qué no viene, no lo entiendo. Aquí tenemos a mi prima, mirad, qué bonita. Ay, qué bonita. Chelo, que hace mucho tiempo que no la vemos. Está guapísima, lo que pasa es que yo creo que se va a congelar un poco porque hace muchísimo frío. Y aquí tenemos a mi yaya con mi madre. Mi padre es que no sé por qué no ha venido, pero bueno, ahora bajará. Y aquí tenemos a mi tío Juan con mi yaya pues charlando. Así que yo creo que vamos a pasar un día súper chulo, súper especial. Vamos a ver dónde está mi padre, que yo no sé dónde se ha metido. Ven, papá, a saludar al yayo, por favor. Vamos a darle un abrazo, que hace mucho tiempo que no le ves. ¿No le puedes dar un abrazo? Pues nada, pues oye, háblale de las chapucillas que has hecho en casa. Claro que sí. Y nada, pues mi madre va a hablar con Chelo también. Vamos a darle un abrazo porque ya os digo que hace tela que no nos vemos. ¿Y no le puedes dar un abrazo? Pues nada, hija, háblale del frío que hace. Te vas a hilar. Mirad, vamos a pillar a Lucas. Perdón, que quiero que lo veáis. Que mirad qué perrillo más hermoso. Mirad, mirad. Este es Lucas. ¡Ay, mirad qué cosica! Mirad. ¿A qué es bonito? Mirad. Este es el perrito de mi tío y mi prima Mamen. ¿A qué es hermoso? Es muy chico Nino, pero ya se queda así. Ha crecido. Y le han puesto pues una camiseta porque, claro, hoy está nevando y hace un frío que vamos. Y aquí tiene que venir uno preparado. Y nada, pues voy a hacer que Marie también abrace a Mamen, por supuesto. Quiero que todos se abracen. Y vamos a irnos enseguida a preparar la barbacoa, pero os voy a enseñar porque en el episodio anterior, ¿visteis que mi padre estaba haciendo unas cosillas? Pues al final hizo dos taburetes el hombre y he decidido colocarlos aquí. Ya tenemos aquí a toda la familia reunida y mi madre va a ir a preparar unas hamburguesas vegetales que le he puesto que haga. Y nada, vamos a aprovechar el día como es debido. Venga que sí, mamá. A ver, ¿qué hamburguesas ricas me vas a hacer? Vamos a preparar para todos. De tofu, claro que sí. Mirad. Ay, mi mamá está, que le duele un poquito la cabeza. Y ahora serviremos también con mi madre una limonada. Vamos a preparar una limonada. Sí, porque aunque es invierno... Oye, mira, ha dejado de nevar. Ah, pues no. Me había parecido que había dejado de nevar, pero no. Mi madre acaba de preparar una limonada. Qué rico. Uy, se me va la cámara. Y bueno, pues aquí tenemos a todos que van a comerse una hamburguesota. Riquísima, riquísima. Mi padre no sé por qué está ahí como un pasmarote. Papá, ¿no ves que nadie juega? Come. Sírvete una ración y come. Pues nada, aquí tenemos a todos disfrutando de una barbacoa exquisita. Están pasándolo súper bien. A ver, a mi tío, ¿qué le pasa? ¿Le duele la cabeza o algo? Bueno, pues habla con tu hija. Vale, a preguntarle cómo le ha ido el día. Marino ha saludado a Chelo, así que bueno, vamos a hablar con ella un poco. Vamos a conocerla mejor. Oh, se han dado un abracito. Qué monos que son, de verdad. Ay, la cámara, por Dios. Cómo me marea, ¿eh? Cuando giras un poco y se te sube para arriba. Ay, madre. Pues he pensado que después de comer podrían echarse la partida al Zumo Pong porque no sé qué le ha pasado a mi padre que se ha quedado ahí como pillado y no han querido iniciarla. Así que nada, pues que disfruten primero de las hamburguesas y se tomen una limonada y después pues ya pueden jugar. Echarse una partidica y pasar un buen rato, claro que sí. Ya les tenemos aquí echándose la partidita de Zumo Pong. Al final mi tía Chelo no se la ha querido jugar. Ha estado charlando un poco con mi madre y con mi abuela y después han pasado a la otra parte del jardín, a la zona del huerto y yo creo que están pues charlando. Así que vamos a ver. Por aquí tenemos también a Mari y a Mamen jugando en las barras. Están pasando un ratito muy guay y la verdad es que la nieve ya se está yendo. Así que esto es estupendo. No sé si os he comentado al inicio del vídeo que hoy es el último día que van a estar aquí. Van a regresar a Valencia. Así que hay que aprovechar hasta el último momento de estar aquí. Aquí tenemos a las tres chicas mayores de la familia. Están aquí teniendo una conversación. Y bueno, pues supongo que Chelo les contará la gran noticia que es que está embarazada de mi tío. ¿Vale? Van a tener un bebé. Se enteró hace muy poquito y Mamen todavía no sabe nada. Y le está diciendo a mi madre que no sabe cómo se lo va a tomar. Mamen está jugando en las barras, como podéis ver, y da la casualidad de que escucha la conversación. Así que supongo que ya sabréis que en un episodio anterior, cuando se enteró de que su padre y Chelo se iban a casar, pues no le gustó nada y se puso bastante furiosa, se enfadó bastante y parece que no termina de asimilar esta situación. No le gusta. No le gusta la idea de que su padre pueda casarse con Chelo. Mamen ha escuchado toda la conversación, sabe que su padre va a tener un bebé con Chelo y no le hace ninguna gracia. Mari no sabe cómo tomarse la reacción de su prima, no sabe hasta qué punto puede sentirse mal con esta situación, aunque sí que sabe que no le hace mucha gracia, ¿vale? Y bueno, pues Mamen está flipando, como veis. Mi abuela y mi madre y mi tía están súper contentas con la noticia. Están las tres pues muy contentas porque, oye, va a haber un nuevo miembro en la familia y eso siempre es motivo de alegría. Pero bueno, pues como podemos observar, hay alguien que está mirando y no parece estar muy contenta. Así que, pues bueno, ya veis que la cosa está calentita por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos a los chicos de la familia, pues disfrutando de esta partida de Zumopong, que no sé cómo va, la verdad, os lo tengo que decir. Y al chiquitín, pues jugando con un juguetillo. Y dentro de poco, pues se va a oscurecer porque ya son las seis de la tarde. Así que, pues nada, vamos a continuar con el drama familiar de My Life. Mamen estaba muy enfadada, muy, muy enfadada y necesitaba pues descargar con alguien toda esa rabia y frustración. Nadie la entendía, ¿vale? Nadie la entendía, chicos, porque ella la verdad es que no se sentía nada bien con todo lo que estaba pasando. He estado viviendo una situación muy difícil, ya que, pues como sabéis, ella vivía con mi abuela y con mi abuelo en casa y con mi tío, pero cuando mi tío, pues decidió tener una relación con Chelo, pues ya se la llevaron, ¿no? A su nueva casa. Entonces, ella no está pasándolo nada bien con todo este, con toda esta situación. Como ya se ha oscurecido y está haciendo bastante frío y no para de nevar, pues la familia ha decidido subir al salón para estar pues con la chimenea, charlando un rato y pues ya pasar las últimas horas que les quedan de disfrutar del pueblo juntos aquí más calenticos porque el día pues ya va terminando. Y nada, pues aquí tenemos a los mayores junto con mi hermanito y en el dormitorio tenemos a una enfadadísima y tristísima mamen, súper indignada con toda la situación. Está aquí conmigo charlando, pero no puede, veis, no puede evitarlo y la paga un poco conmigo, ¿vale? Está muy, muy enfadada y no sabe cómo controlarse. Por cierto, quiero ver quién ha ganado al Zumo Pong. Vamos a parar un momento la discusión porque tengo mucha curiosidad, ¿vale? Porque ni siquiera me he dado cuenta de quién ha ganado. A ver, victoria para Jesús Life. Toma, ha ganado mi padre. Mira tú, una puntuación de 4. Una pena Antonio Life. A ver si tienes más suerte la próxima. El marcador final ha sido 4 a 2. Jolín, pues estupendo, mi padre le ha dado caña, ¿eh? A mi tío y a mi yayo. Pues nada, como veis, la cosa no mejora. Mi prima cada vez está más nerviosa, más nerviosa. Mari va a intentar animarla, pero ya os digo que no va a servir para nada. Yo intenté decirle lo que yo pensaba en ese momento y aunque era una niña, pues yo qué sé. Yo no sé cómo habría reaccionado, también os lo digo. Ella me manda a tomar por saco, literal, y como se enfada muchísimo, coge y se va para abajo. Se va para abajo con intención de irse. Ya me dirás tú dónde se va a ir, porque aquí en el pueblo no hay nada para irte. O sea, te puedes ir al bosque y todo lo que tú quieras, pero bueno. Pues nada, mi prima se va súper enfadada, súper súper enfadada, baja las escaleras y se dirige con cara de perro, pues para irse, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mi tío Juan la ve y la ve súper enfadada. Entonces, ¿qué pasa? Que baja también. Mi tío intenta preguntarle a mi prima que qué es lo que sucede, porque realmente no entiende muy bien por qué ella está así. Si han pasado un día estupendo, han jugado, han estado con la familia, le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué estás así? Entonces, ella le empieza a gritar, diciéndole que anda que se lo cuenta, que anda que le dice que va a tener un hermano súper indignada, porque claro, cosas así, pues ella pensaba que se lo diría, ¿veis? Se enfada muchísimo con su padre y está por fuera de sí, ¿vale? Súper, súper fuera de sí y le sigue recriminando. Le sigue recriminando un montón de cosas, que si la tiene abandonada, que si la tiene sola, que si nada más que está pendiente de chelo, que a ella no le hacen ni caso, ni se preocupa por sus estudios y bueno, pues él no sabe muy bien cómo reaccionar. Mi madre, que está en el baño de aquí al lado, ¿veis? Está aquí en este baño porque ha bajado a hacer sus necesidades, pues sale e intenta de tranquilizar a mi prima, porque claro, está la cosa muy calentita y pues tampoco quiere que se vaya de madre todo esto, ¿no? Así que ella va a intentar, mira a mi gato, ole, va a intentar pues que la cosa se calme un poco, porque está viendo que la cosa se está encarnizando y pues tampoco es plan. Ella intenta pues decirle a mi prima, tranquilízate, mame, no te pongas así, estas cosas pasan, tu padre te quiere, no te tienes que preocupar, pero ella parece que no está muy convencida de lo que dice mi madre, así que pues nada. Mi tío riñe a mi prima, le grita, se enfada mucho con ella porque le dice que no sabe cómo es capaz de decirle todo eso, si él la quiere muchísimo, la quiere más que a nada, pero ella nada, nada de nada. Así que yo tendría que estar aquí, se me ha olvidado, yo tendría que estar aquí ahora mismo, vamos a bajar aquí, venga. Y nada, pues Chelo también baja, porque la gente baja al oír los gritos, mi abuela, mi abuelo y mi padre se quedan en la parte de arriba con mi hermano. Entonces mi tío decide que es hora de marcharse, aparte ya es tarde, así que cogen y se van. Se despiden de todos y se van, chicos. Se van a su casa porque la cosa está caldeada y mi tío yo creo que va a castigar a mi prima. Se han ido muy tarde, la idea no era esa, la idea es que se quedaran a dormir y bueno, pues mi madre intenta tranquilizarme porque la verdad es que me quedé bastante en tensión con toda esta situación. Como sabéis, pues yo era una niña y todo esto me estaba afectando bastante, ya no solo por ver a mi prima así, sino por lo que fue la discusión en sí, los gritos, los insultos, hubieron palabras muy feas, os lo puedo asegurar y a mí eso pues me dejó un poco chof, ¿vale? Y mi madre pues lo notó e intentó animarme pues todo lo que pudo la mujer y pues así fue la cosa. Bueno, pues tras todo este percance, todo este salseo chungo, vamos a llamarlo así porque es lo que es, es un problema familiar que hubo bastante intenso y bastante gordo, pues mis abuelos se quedaban, ¿vale? Y nada, pues como os digo, ya no estaba nevando, mirad qué maravilla que ya no nieva, ¡ay, qué bien! Ya se ha ido la nieve, aún está, bueno, está nevando un poquito, pero vamos, que la nieve ya no coja, mirad lo que tenemos aquí, por favor. Mirad, una caca de Lucas que ha cagado y se ha dejado ahí su caca, muy bien. Mirad, la podemos recoger para hacer abono, mira, lo que voy a hacer va a ser dejarla aquí de momento para que no se me olvide que la caca ahí no me la roba nadie. Mirad, por ahí vienen todos, claro que sí, a ver cómo enciende mi mamá, ¡ole! Y nada, pues están algunas caras, pues, de mal, ¿no? De tristeza, de desconcierto por todo lo sucedido y para finalizar el día, pues nada, tuvimos aquí el momento de charla comentando pues el día y también pues la desagradable situación que se vivió a última hora. Mi madre estuvo explicando pues todo lo que había hablado con mi prima, que intentó tranquilizarla, que mi tío se puso también súper nervioso y bueno, pues que no sabe cómo va a seguir esta situación, que no sabe cómo lo van a llevar. Chelo está embarazada, está esperando un bebé o una bebé, no lo sabemos. Se acaba de enterar, o sea, que está en el inicio del embarazo. Hoy ha sido un poco drama total. Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí, espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejadme un bonito like, suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo, un besazo y a ser felices.